¡Aquí se va a bajar! ¡No! ¿Ronte el bot? ¡No! ¿Para bajar? ¿Ah? ¿Ahí va? ¡Aca andamos! ¡Dale volumen! ¡Aca andamos! Este es toda el área de apartamentos que hicimos Todo, 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 todo son todos estos apartamentos Todo, 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 todo ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡No me asustes cabrón! ¡Aquí anda el gallito manejando la mamalona! ¡Gallo, gallo! Aquí andamos todos los tejalecitos ¡Ya me suena el arroz! ¡Ya me caigo! Ahí anda el güerito con la la blancota ¡Acá andamos gente! ¡Todo esta área! ¡Todos los detallitos! ¡Detallitos! ¡Acá vamos! ¡Todo, todo, 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 todo este tejalecito, todo, 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 ya quedó ¡Ya quedó, ya quedó! ¡Gracias a Diosito lindo! ¡Ya quedó este tejalecito señores! ¡Ah Diosito! Aquí estuvimos trabajando todo este tiempo aquí anduvimos trabajando este tiempo de frío aquí anduvimos gente todo, todo, todo esta área ¡Písale! ¡Písale! ¡Aquí anduvimos! ¡Aquí anduvimos! ¡Aquí anduvimos! ¡Aquí anduvimos! ¡Todo, todo, todo este jalecito! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Aquí anduvimos! ¡Aquí anduvimos! ¡Aquí anduvimos! ¡Puros apartamentos! ¡Con puros detallitos! ¡Aquí andan! ¡Vámonos! ¡Chachanegue! ¡Ya acabaste! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡No dejen! ¡Dejen al Guajaco ahí! ¡Písale! ¡Písale! ¡Ya anduvimos! ¡Ya acabamos todo! ¡Todo! 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 ¡Aquí está la maquinita! ¡Aquí está el juguetito! ¡Aquí están los juguetitos! ¡Ya se acabó el material! ¡No banquetes, cabrón! ¡Todo este jalecito ya quedó! ¡Todo este jalecito ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Cuidado con la traila! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Cuidado con la traila, gallito! ¡No hay nada de traila! ¡Ya vámonos! ¡Cuidado con la traila! ¡Aca anduvimos! ¡Aca anduvimos! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo está el jalecito! ¡No me asustes! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo está el jalecito! ¡Písale, písale, písale! ¡Ya quedó todo! 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 ¡Todo este jalecito, gente! ¡Está el chanegue! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Parquéalo ahí! ¡Ay, morral! ¡Se lo vamos a pisar! ¡Saludos a toda gente! ¡Y bendiciones a cada uno! ¡Miren el gallito! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Ven! ¡Para, para, para! ¡Los viejos형! Gracias, tío.